Guazazo a caravante que solo nombra, cuando se pone sin, se pone el alcohol. Marena canta el tango, como de sombra, Marena tiene fe ya de nuevo a su dios, su canción. Y en el frío del último encuentro tu canción, y así amarga la sal de recuerdos, solo te. Y tu voz es la flor de la pena, solo te. Y al rumor de tu tango, Marena, te siento más buena, más buena, pero... Marena canta el tango, Marena, te siento más buena, pero... Marena canta el tango, Marena, te siento más buena, pero...